¿Qué tal amigas y amigos de Notimex TV? Yo soy Omar Ocampo, nos encontramos en el aeropuerto internacional de Toluca, en el estado de México, en donde hace unos minutos arribó lo que es el primer cargamento de ventiladores mecánicos comprados por el gobierno mexicano a Estados Unidos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19. Este vuelo llegó procedente de la ciudad de Reno, en el estado de Nevada. Los respiradores marca Hamilton Medical fueron gestionados por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante su homólogo Donald Trump. En unas horas más, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casagón, encabezará una conferencia de prensa aquí mismo en este centro de distribución de FedEx para ampliar la información. Yo soy Omar Ocampo, los invito a seguir informados a través de Notimex TV.